muy bien y continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento, musiquita musiquita para esta ocasión estamos hablando con nuestro amigo Alex Revambaramba quien nos viene a presentar su nuevo trabajo musical, él se encuentra en España y pues por supuesto viene para mostrarnos, se nos rompió el amor Alex, mi hermano, que gusto tener por acá Jimmy, un saludo muy especial para vos hermano, muchísimas gracias por el espacio, por el espacio nuevamente aquí en tu programa y nada, muy feliz ahora pues compartiendo un nuevo trabajo musical estrenando un nuevo sencillo desde el nuevo trabajo para este año para 2023 y nada, súper feliz con el tema y trabajando súper fuerte en la promoción del tema Bueno, hablemos del tema entonces Alex, se nos rompió el amor ¿de qué trata? Bueno, se nos rompió el amor es un tema composición de un amigo de un amigo muy especial, Richard Godoy que es un cantante caleño que se encuentra también fuera de Colombia que se encuentra en Canadá y pues muy amablemente pues me ha cedido el tema hombre, para trabajarlo pues es un tema muy 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 bien hecho muy bien logrado desde el nivel de la composición, del trabajo que hizo Richard también muy muy bien elaborado musicalmente por el maestro Leonardo Zambrano que fue el que hizo los arreglos y nada un tema muy muy bonito para que estén pues muy conectados con mi trabajo con mi música con el tema porque de verdad que está muy bien hecho la letra pues bueno ya tiene un enfoque pues más comercial ya la temática es como de salsa más comercial salsa más romántica y la verdad que nada pues está muy muy bien logrado el tema y pues contento con el resultado del tema de verdad y el recibimiento de la gente me imagino que bueno porque la temática pues es algo con lo que se identifica mucha gente Ale sí sí realmente pues en esta oportunidad pues en este trabajo pues quise apuntarle a a un sonido pues más comercial también pues como que el enfoque de los temas de la composición de los temas de lo que hablan los temas algo pues como más que atraiga más a la gente y como que con la gente se identifique bien con lo con lo que habla el tema con las letras con la música y nada de verdad que que el tema está muy 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 bonito está muy bien hecho recordemos redes sociales Alex para que la gente esté pendiente de lo que tú dices de lo que viene de toda la música que va saliendo claro que sí pues nada me encuentran como Alex Rebambaramba en Instagram en Facebook en todas las plataformas de distribución musical digital Spotify absolutamente todas me encuentran como Alex Rebambaramba en mi canal de YouTube Alex Rebambaramba ahí van a encontrar toda mi música los dos trabajos que llevo y pues bueno toda la música que viene ahora recordemos aquella vez cuando me decías papi acércate ven tómame despacio y hazme travesuras como ayer